No os olvidéis, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que le corresponde. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que el perfecto adorno que debemos llevar es la coraza de Cristo Jesús. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo agradable a nuestro Dios, que es el culto de todos los días. Nosotros no necesitamos vestirnos con sombreros extravagantes y bellos para vestirle a la gente que nosotros conocimos al único Dios verdadero. Solamente tenemos que caer en la palabra de Dios. Solamente tenemos que decirle al Señor, tómame como enteramente tuya. Yo soy tu hija. Estoy aquí para hacer un sacrificio vivo y santo porque es lo que a ti te agrada. Y yo sé, Señor, que después que tú me pongas, después que tú me llenes de tu presencia, mi interior va a salir a refugir en el exterior. Y todo el que me vea a mí entrará en contacto con el Rey de Reyes. Porque Dios no te ha llamado con muchos dones. Tú solamente necesitas ponerte en las manos de Dios. Para que el don que Él quiere desarrollar en tu vida. Para que el plan que Él quiere desarrollar a través de ti. No necesitamos grandes proezas en las iglesias. No necesitamos grandes proyectos personales. Pero sí necesitamos una iglesia que junta, que unida cada una con los dones que Dios le ha dado. Que emprendan el proyecto más grande de la historia en la vida cristiana, que es salir y predicar la palabra de Dios donde quiera de a una persona que necesite esperanza, que necesite salvación, que necesite consuelo, que necesite alivio, que necesite vendar sus templos. Esa es la mansión que tú y yo tenemos que predicar. Y sal, unidas por Él, y lo amundo por Él, descarazó el privilegio de unida por Él.